El proyecto se me hace muy innovador, tiene mucho que ofrecer, sobre todo me encanta que están haciendo un equilibrio en cuanto a la sustentabilidad, lo que las personas estamos buscando y también con la innovación y la tecnología que puede tener una, pues en este caso todos los departamentos. Me encanta el proyecto, recarga mucho una parte que es la experiencia y creo que a comparación de otros proyectos, otros desarrollos, algo que se enfoca en ellos es cómo te sientas tú dentro del departamento y fuera del departamento y los días que tú estés ahí en la estancia en lo que es Tulum. Gracias aquí está Inveria, era un placer. Un, dos, tres, ¡Los Amigos! Muchísimas gracias. Los valores en la empresa es trabajo en equipo y ese era un increíble ejemplo que lograron. Aquí estamos llenos de la gente fascinada de la marca y creo que vamos a hacerlo muy pronto otra vez. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.